Y por eso mencionaba yo los sindicatos, UFW, SEIU, AFL-CIO, Unite Here, son gente que está con nosotros y que tiene agendas convergentes con nosotros. Y esta es una nueva generación de la lucha de los derechos humanos. Y para ello, tenemos también que hacer un fondo legal para combatir legalmente estas iniciativas xenofóbicas que están proliferando en muchos estados y que hace rato representantes de Maldes las comentaba con nosotros. Pero tenemos que poner la lana donde tenemos el discurso y hay que apoyar de manera efectiva esas propuestas. Van dos propuestas concretas, una con la unificaciones. Vamos a la tercera propuesta concreta. Es importante que lo que decidieron la Cámara de Diputados se convierta en realidad. ¿A qué le refiero? El 100% de la recaudación consular tiene que ir a los consulados, pero no para pagar rentas de edificios ni suelos, para pagar programas. El resto del presupuesto tendrá que ser autorizado por la Cámara de Diputados para sostener el aparato consular exterior. Pero el 100%, estoy hablando ahorita, más o menos de 120, 130 millones de dólares, tiene que ir a financiar programas concretos de apoyos a migrantes. ¿Vale? La mejor defensa de los migrantes es la ley. La mejor defensa de los migrantes es la ley. Tenemos que hacer, como hicimos Efraín en Los Ángeles, pero a nivel nacional, un consorcio de firmas de abogados que en una línea telefónica gratuita le responda al migrante que esté en una situación de emergencia y lo pueda orientar. Todos sabemos que son las primeras dos horas en que tiene una emergencia, me golpeó mi marido, me corrió el empleador, me golpeó la migra y no sé qué hacer. En las primeras dos o tres horas es cuando el migrante necesita la primera orientación. Necesitamos crear un consorcio de firmas de abogados que puedan defender a sus migrantes de inmediato. Lo hicimos en Los Ángeles, lo podemos hacer a nivel nacional. El retorno de nuestra gente. El Rio Hispanic Center, lo decían hace rato, lo hemos recordado, estamos hablando más o menos de una tasa cero entre migrantes que vienen y se regresan. Qué importante que los que se regresen cuenten, uno, con un programa de trabajo temporal, dos, con acceso inmediato al Seguro Popular, tres, con un programa para escuelas para todos sus hijos, es decir, tener un programa efectivo de reinserción que amortigua el regreso de los mexicanos a nuestro país. ¿Van cuatro o cinco?